Bienvenidos mi gente, le traigo una excelente noticia. El día de hoy, el ministro de la presidencia, Lisandro Magarrulla, nos da una gran sorpresa que nosotros, el pueblo dominicano, la recibimos con toda la humildad, con toda la alegría que nos sale desde adentro, ante tantos abusos, ante tantas burlas al pueblo dominicano. Vamos rápidamente a ver qué fue lo que dijo el ex ministro Lisandro Magarrulla. Miren esto, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos esta misiva enviada al presidente Luis Abinader Corona del 8 de agosto de 2022. Señor Luis Abinader Corona, presidente de la república. Su despacho, excelentísimo señor presidente, cumpliéndose el próximo 16 del mes en curso, dos años de su mandato presidencial. Periodo de tiempo en el cual me comprometí a acompañarlo en el ejercicio de sus funciones como presidente de la república. De forma voluntaria y de acuerdo al pactado al inicio de su gestión, presento la renuncia con efectividad en esa fecha, a mi posición de ministro de la presidencia. Consciente del horizonte de mi responsabilidad como ministro de la presidencia, en fecha 22 de abril del corriente, solicite una auditoría del primer periodo de mi gestión a la Cámara de Cuentas. De igual forma, en octubre de 2021, a la Contraloría General de la República, inicio, o en esto, inició una auditoría interna del Ministerio de la Presidencia conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República. Adicionalmente, en diciembre de 2021, solicité la contratación de una auditoría legal y financiera para mi gestión, proceso que fue adjudicado y marcado con la referencia, que ahí lo ponen. Cabe destacar que todos estos procesos fueron requeridos conforme a las mejores prácticas de transparencia, exponiendo a la sociedad la realidad ética y moral de una gestión pública. Ha sido un grandísimo honor para mí servirle al país formando parte de su gabinete presidencial, así como también haber estado junto a usted desde su posición de precandidato a la presidencia de la República, mostrando logros significativos que no señala ninguno, a pesar de las adversidades impuestas por circunstancias locales y globales, así como haber ejercido mis funciones con transparencia apegado a las leyes y a los mejores intereses de los dominicanos. ¡Qué burla! Finalizó con una gran burla al pueblo dominicano. Aquí vemos nosotros cómo ya salimos de este parásito, de este chupasangre, sanguijuela, que en cada gobierno se alimentaba en este gobierno, pero ya fue cortado y fue obligado a renunciar. ¿Por qué obligado? Porque Luis Abinader ahora mismo está en los suelos por culpa de el principal Lisandro Macarrulla. El otro, ¿quién es? Roberto Furcal. O era, aunque sigue cobrando 300 mil pesotes. Y así la gestión del presidente Luis Abinader ha ido en picada y más en picada y en picada. Nosotros como dominicanos nos sentimos, bueno, yo hablo por mí, pero a favor de los comentarios que dejan mis compatriotas a su servidor, nosotros no concordamos con lo último dicho en esta misiva enviada al presidente, donde el 16 de... el próximo 16 del mes en curso se hace efectiva la renuncia de Lisandro Macarrulla. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Pero en esto que dice que los mejores intereses del país y que actuó, ¿cómo? Con transparencia y apegado a las leyes. Nosotros entendemos, los dominicanos, que eso no es así. Sin embargo, en otra gestión de gobierno, o si no en esta misma, me gustaría que se investigue y si Lisandro Macarrulla no ha hecho nada irregular, pues que así sea. Pero nosotros, el pueblo dominicano, tenemos grandes sospechas de que este hombre ha sido una persona que utiliza cada gobierno para desangrar al pueblo dominicano. Es dueño de medio país, lo sabemos. Lisandro Macarrulla ha sido favorecido tanto por Leóner, Hipólito, Danilo, por todos los presidentes. Recordemos a San Susi. Todo eso ahí es de este parásito inservible. ¿Por qué inservible? Porque lejos de ayudar, ahí tenemos una nueva victoria que su empresa está presuntamente involucrada en actos de corrupción en sobrevaluación. Jean Alain Rodríguez está cuidando la imagen de Lisandro Macarrulla lo más que se puede aparentemente. ¿Por qué? Porque no lo he mencionado y esa empresa del flamante Lisandro Macarrulla es la empresa que presuntamente recibió más dinero en las sobrevaluaciones que presuntamente hicieron en ese proyecto que era muy bonito pero lleno de corrupción, un podrido de corrupción. Así estamos los dominicanos ahora mismo recordando el flamante ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla con alegría y con mucha humildad y con bastante alegría le despedimos Lisandro Macarrulla. espero que en lo adelante sea investigado aunque usted sea más serio que yo nosotros el pueblo dominicano consideramos que usted carece de seriedad pero si la justicia termina actuando apegado a las leyes y a la transparencia que usted es inocente obviamente nada podría pasar pero que actúen con transparencia y puede que encuentren algo en usted para llevarlo a la justicia como nosotros el pueblo dominicano hemos pedido muchas veces de que usted sea investigado a fondo por lo menos muchísimas gracias mi gente como siempre le digo le me un fuerte abrazo logramos salir de este parásito mayor esperemos que en el cabrero en los próximos días sea destituido de ese lugar y que regrese los presuntos 150 millones que se robó en la propel acorde a la investigación que hizo que hizo Alicia Ortega algo totalmente triste y vergonzoso hasta luego